¡Bueno! ¡Bueno! Trae a un campo en materia con el cuerpo de su niño que veas muy solo que intenta en su camino Pero una casa muy bien te hace para los demás Por ti cuando vuelve, descubrí a una vida Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita Y para una vez después, una mujer muy bonita que rebola y a mi contra de su dolor, solo fue a las traidoras. A mi que me hizo calor, me pagó con mucha tristeza, a la razón se destruyó, se ocurraba con firmeza, luego levantó su brazo, se disparó en la cabeza. ¡Suscríbete al canal!